El club de tenis veler de Estepona acogió el primer torneo del circuito andaluz de verano, un torneo que cumple ya 16 ediciones, en la categoría de Alevín, Infantil y Cadete. Asimismo se celebró la quinta edición del torneo andaluz en las categorías Benjamín y Junior. Los campeones en los diferentes cuadros de competición han sido Vladismay Saez en Benjamín masculino y Victoria Gómez en femenino. En Alevines ganaron Luis Gomar y Danila Casasola. Los ganadores en categoría Infantil fueron Esteban De Celis y Caterina Mor, en cadete masculino Juan Erro y finalmente en categoría Junior Eric Peura. El club veler bajo la dirección de Sergio Gómez entregó trofeos a los campeones y subcampeones de los dos torneos de verano.